Estaba en Valladolid participando como jurado en el concurso provincial de pinchos. Probamos 84 pinchos en cuatro días, así que la cosa fue dura, pero me quedaron fuerzas para darme un paseo y conocer las mejores churrerías de la ciudad. Empecé el recorrido por un clásico, la churrería El Castillo, situada en una calle semipeatonal del centro. Curiosamente el domingo no abren. El resto de la semana, si no me equivoco, a las 7 y cuarto ya se pueden disfrutar de sus churros. El local es pequeño, cuatro mesas acompañadas de un banco corrido y la típica barra metálica. Tras ella se puede ver cómo fríen los churros, crujientes, más gruesos que el resto, pero finos comparados con los de otras ciudades, bastante largos. El chocolate se ha de comer con cuchara, potente. Por tres churros y el chocolate pagué dos euros con 45. La buñolería ideal es un histórico. El local original se abrió en los años 30. Ahora hace unos años que están en una nueva ubicación, en un local grande, con mesas de mármol y sillas de madera, y una pequeña terraza. Su especialidad son unos buñuelos enormes. Son como una rosquilla gigante. Sus churros son los que más se parecen a los clásicos. Muy regulares. Parecen medidos con regla. El chocolate espeso, que es como gusta en la ciudad. Fuerte y sabroso. Por tres churros y el chocolate pagué dos euros con 60. Estos tres primeros están cerca unos de los otros, en calles semipeatonales del centro. El Sueño de Nebly es un local enorme con una pequeña terraza, con sillas y mesas de madera. Al entrar a mano izquierda, se puede ver cómo hacen los churros. Son también finos, muy tostados y con formas irregulares muy interesantes. El chocolate no es tan espeso, pero es potente. Cuatro churros bastante grandes y un chocolate fueron 2 euros con 65. Después un paseo hasta el río. Cruzando el puente mayor encontramos una churrería con el mismo nombre. Es un pequeño kiosco en la calle Pisuerga. Si no me equivoco está desde 1955. La mayoría de la gente pide los churros para llevar, pero en el mostrador también se puede desayunar de pie, mientras uno ve con tranquilidad cómo se elaboran los churros al momento. Cuando lo retiran son una espiral fina y crujiente casi infinita. Te sirven tiras bastante largas con un chocolate suave, con bastante leche. Por tres churros y un chocolate pagué un euro con 50. Acabé el recorrido en la churrería Erchus, que es la que está más alejada del centro, un local en forma de L con una buena terraza en el exterior. Su horario de verano es de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Es muy típica para ir al volver de marcha, aunque a la hora que yo fui era el más joven y con diferencia. Sus churros son finos y largos, muy crujientes. El chocolate espeso, también de comer a cucharadas, con un punto amargo muy rico. Lo típico es pedirlo con un zumo de naranja. Seis churros, el chocolate y el zumo fueron 2,50 euros. La semana que viene me quedo en Tarragona para enseñaros nuestros mejores romescus de pescado. Veremos qué tal.